El pueblo de Meshad Ardahal está situado a unos 42 kilómetros al oeste de Qashan. La palabra Meshad significa lugar de martirio y hace referencia al martirio de Sultan Ali, hijo del quinto imam de los chiítas en este lugar en el año 734. No todas las personas que vienen a Qashan vienen para visitar sus atractivos naturales o históricos. Muchos de ellos vienen como peregrinos para visitar esta tumba, que es la tumba de Sultan Ali, uno de los hijos del quinto imam de los chiítas. Este es uno de los lugares más sagrados para los iraníes. La arquitectura de la mezquita y el mausoleo de Sultan Ali, los colores y las formas utilizadas, todo el conjunto representan al profundo respeto que siente la gente hacia este lugar sagrado. De alguna forma, cada uno de los espejos y azulejos ha sido trabajado con amor y respeto. Cada vez que vengo a este lugar, visito la tumba de Zohrabe Zeperri, una de las personalidades contemporáneas de mayor renombre aquí en Irán. Es un poeta que le tengo mucho cariño porque sus poesías han sido traducidas a más de diez idiomas. Zohrabe Zeperri, considerado uno de los mayores líricos de Irán, crea una obra que como puente múltiple es nexo entre la tradición poética escrita en lengua persa y la universal contemporánea. Zeperri nació en los oasis de Kashán y ese fértil espacio verde y su búsqueda sin fin de la tranquilidad le llevaron a adentrarse en los invisibles nexos entre la humanidad, naturaleza y amor. Zohrabe Zeperri, la humanidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias.